¿Qué te pasa, idiota? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? No podrá haber una noche en que no haya una matanza aquí. ¡Cállate, perra! ¿A quién le dices, perra? ¿A quién le dices? ¡Maldito bastardo! ¡Lárguense! ¡Váyanse al diablo! ¡Ten el miedo! ¡No los cobardes! ¡Pase esos tipos! ¡Cállate su territorio o qué! ¡Cállate su territorio o qué! A ver, dime, güey, ¿cuál es tu puto problema? Si esto es pura calle, loco, no queremos nenas. Así que calladito con su pinche tiradera. No quiero perder tiempo, mejor ya petea la verga. Nunca agacho la mirada, si te toco, tira mal. Si por este barrio comi, te quieren calar. Solo para ver, güey, si lo que cantas es verdad. Un consejo comi, no se debe de hablar de más. Sé que te sientes mejor, pero ya no seas mamón. Aquí todos sabemos que tú eres un copión. Intento de mis papos, pero nunca te salió. ¿Cómo que quede atrás y está listo mi flow? Que tu barrio que pistola, dime cómo se te ocurre. Tus temas son pendejos y además me aburren. Yo solo espero, loco, que en mi camino no te cruces. Porque si agarro banda no tendré tus luces. Quiero que me digas dónde queda tu respeto. Que me quede atrás ni que fuera tan lento. Conocidos me respaldan, saben que no miento. Eres una nena, no me trago tus inventos. Quiero que me digas dónde queda tu respeto. Que me quede atrás ni que fuera tan lento. Conocidos me respaldan, saben que no miento. Eres una nena, no me trago tus inventos. Vivo en barrio vasco, pero no ando con la flota. Me junto con tres locos por si guachas y lo notas. Tú no tienes nadie, solo hablas por idiotas. Yo tengo dos puños que dejarán tu boca rota. Yo no soy ni un cholo, ni un barrio controlo. Te sientes muy gánster, a ver un tiro. De a solos y me junto con ellos, pero con los más pocos. Tú te sientes pato loco por prender un foco. A ver si muy cholo, un tiro de a solos. Si tú mismo sabes que yo siempre ando solo. Y es que es mejor solo que mal acompañado. Mejor calladito, de huevos te voy bajando. A ver si muy cholo, un tiro de a solos. Si tú mismo sabes que yo siempre ando solo. Y es que es mejor solo que mal acompañado. Mejor vete calladito, de huevos te voy bajando. Quiero que me digas dónde queda tu respeto. Que me quede atrás ni que fuera tan lento. Conocidos me respaldan, saben que no miento. Eres una nena, no me traigo tus inventos. Quiero que me digas dónde queda tu respeto. Que me quede atrás ni que fuera tan lento. La acticia de la cár ничего. Dile o espéth alegría. Dile o espéth. No conocidos me respaldan. Gracias.